Alabo mientras espero Adoro al Dios de los cielos Creyendo que a su tiempo Él me mandará Aquel que a mí me amará Alabo mientras espero Adoro al Dios de los cielos Creyendo que a su tiempo Él me mandará Aquel que a mí me amará Difícil no es Servir y esperar Me gozaré En Dios me deleitaré Difícil no es Servir y esperar Me gozaré En Dios me deleitaré Valió la pena esperar Para podernos amar Y así gozar de este amor Predestinado por Dios Valió la pena esperar Tú eres tan fácil de amar Quiero decirte mi amor Que tú has valido la pena Difícil no es Servir y esperar Me gozaré En Dios me deleitaré Difícil no es Servir y esperar Me gozaré En Dios me deleitaré Valió la pena esperar Para podernos amar Y así gozar de este amor Predestinado por Dios Valió la pena esperar Tú eres tan fácil de amar Quiero decirte mi amor Que tú has valido la pena Valió la pena esperar Para podernos amar Y así gozar de este amor Predestinado por Dios Valió la pena esperar Tú eres tan fácil de amar Quiero decirte mi amor Que tú has valido la pena Valió la pena Valió la pena